Sonido para un rojo Hay noches de arrebole que incitan al amor Y en los alrededores se siente el ardor ¡Échale papi a ti a Gutiérrez! Ahí está bailando el lupito Hay noches de arrebole que incitan al amor ¡Órale Tigger Jr! ¡Órale pinche Tigger Jr! Son magias de ilusiones que... ¡Para Jonathan! ¡Zapatos Rojos Huggins! ¡Oh! ¡Quiero, cada día te quiero más! Hay noches de arrebole que incitan vida mía ¡Ándale China! ¡Ándale China! ¡Me da pasión! Organización de... Organización famosos del barrio ¡Juntos son Dinamita! ¡Juntos son Dinamita! ¡Juntos son Dinamita! ¡Y al barrio! ¡Y al barrio! Hola desde el rudo Te incitan y te entre ¡Oh! De la noche China ¡Me cargan las chingadas! ¡China! Son magias de rubro ¡Qué desilusiones de amor! ¡Échale papi a ti! ¡Miren qué sabor! ¿Dónde están mis compadres en la bomba, güey? ¡Muéganlos! Ven a bailar con la china, güey Por favor Por favor, güey ¡Órale! ¡Órale! ¡Famosos del barrio! ¡Mobilios rojas rojas! ¡Otra cosa! ¡Ahora! ¡Para mi madre querida! ¡La destructora! ¡Esa tremenda, Ana! ¡Feliz 14! ¡Familia Reyes! ¡Organización R! ¡Salud, compadre Leo! ¡Salud! ¡Lisa! ¡Para las Perchu! ¡Sí, amor! ¡Como! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que baje de dolores! ¡Son noches que me llaman, que me empujan, que me impulsan y me dicen que! ¡Ándale, Perchu! ¡Les voy a mandar un gallo, eh! ¡Para que las vayan de chido! ¡Ahí va el Máganos! ¡Ahí está para el disco, comay, el deseo! ¡Departe el sebra! ¡Comaye! ¡Ay, que me lo que he tenido! Ya no tengo diez, compañeros La china, la china, la china Noche de arreglo Esos cartacos, güey Son más que las que no me lleven Pero que no me lleven ilusiones Son más que las ilusiones que me llaman Que me empujan y me gusta que Que me entrega la pasión Noche de arreglo Es como la de hoy Ándale para la actualización de R De pata a los famosos del barrio Sí, señor Finalmente los dos inician con la R, güey Rojas Rojas, familia Reyes Sí, señor Porque la familia Rojas Rojas Es otra cosa Son más que las que me llaman, que me encuentran Que me importan y me dicen que Que me entrega la pasión Ya se puso celosa La güera de Clapaca Estúpidos celos Ahora que te he conocido Empieza con sus estúpidos celos Noche de arreglo, no me llaman, que 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 me entrega la pasión Noche de arreglo Como la de hoy No quiero congazos Oye mamá No quiero diablazos Mira que te traigo Quiero padonazos Oye, pida los remontes Para organizaciones Para organizaciones Ayá, ayá Ese pinche camello Y Lucía ¿Qué tal camello? Salud Conche de arregoles Como la de hoy Te incitan y te entregan Al placer Del amor No necesitamos una banda Tumbrante, tumbrante, tumbrante Llega de organizaciones Para decir que somos los mejores Entre las pasiones Famosos del barrio Otra cosa Entre Luquita la Bella Familia Reyes Sí señor Y la foto pa'l Face Un rojo Sí señor El grito de la banda borracha Esta noche La familia Medina Nos viene acompañando En este programa ¿En dónde están las Ferchú? ¿O cómo? Sí, ¿verdad? Ay, mami Oye, güey Pero la neta La neta Yo tengo un reclamo Para todas las mujeres Bueno La mayoría de las mujeres, güey Porque últimamente Y no hablo de No sé, güey De más de unos dos años No sé, güey Ustedes pónganle el tiempo No usan falda, güey Qué pecs, güey Qué pecs con las mujeres No usan falda Mira, mira Las Ferchú De pantalones Y que de vallas No manches, güey ¿Verdad que no, güey? Qué bonita se ve con falda, güey Y con sus zapatos de tacón ¿A poco no, güey? ¿A poco no? Sí, señor Oye Para mi camarito De los Rojas Rojas Héctor Rojas Rojas Tengo otra cumbia, güey No nada más La serenata de Don Lucho Sí, güey Vamos a trabajar una rola Especialmente para todos los estúpidos Que nos vienen acompañando, güey Niñas Señálenme al más estúpido de la banda ¡Chingaos! ¿En dónde está el más estúpido de la banda? No te escondas, pinche Héctor Acá está la Greyuda Es el más estúpido de la banda El Alexis es el más estúpido de la banda Las Ferchú ¿Quién dice que más es el... ¿Quién es el más estúpido de la banda? Ferchú ¡Chingaos! Le cagas la chingada Bueno Bueno En la pantalla de video Vamos a bailar Este tema Se llama Estúpido Don Lucho ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche!